Aprender a respirar, aprender a usar las manos, aprender a usar el aliento, el verbo, aprender a usar los ojos, aprender a usar el aura, son parte fundamental del entrenamiento del mago. Nos vamos adentrando y vamos poco a poco organizando, ordenando una comprensión intuitiva mayor del contenido de las ciencias de lo sagrado y empieza a darse la síntesis, la síntesis. Tres son las ciencias de lo sagrado o las ciencias de la energía o las ciencias de la vida o las ciencias de la inteligencia divina o las ciencias de Dios. Toda la luz, toda la luz de la cual está hecho todo lo manifestado en tiempo, espacio, a través del cual la luz se hace conciencia, toda la luz viene de esos núcleos divinos que son dioses inteligentes que llamamos estrellas. Las leyes de la luz, las leyes de la luz, vamos siendo iniciados en ellas a través de la astro-sofía. La sabiduría de los astros, en específico de las estrellas. El manejo consciente de esas leyes, de las energías de la tierra, de las energías del sol, de las energías de la galaxia, de las energías del cosmos, magia. Primer nivel, magia elemental. La magia de la tierra, la magia del agua, la magia del aire, la magia de las plantas, la magia de los minerales, la magia de los animales, es decir, el manejo de las energías del reino mineral. O magia café, dicen algunos. El manejo de las energías del reino vegetal o magia verde. El manejo de las energías del reino animal o magia roja. El manejo de las energías de la dimensión humana o magia blanca. Y el manejo de las energías solares, cósmicas, etcétera. O magia divina o teúrgica. Todos, la vida va evolucionando a través de las formas y la vida que soy va escalando hasta llegar a la dimensión del alma donde se hace consciente de ser vida. Yo soy la vida que anima la forma. Yo soy el alma que le da ánimo. Yo soy el teos, el fuego que la anima, no la forma la que alguien le da vida. Salto cuántico de la conciencia. Lo que soy es divino. Lo que soy es eterno. Lo que soy no tiene orillas ni en tiempo ni en espacio. Por tanto, lo que soy trasciende a la muerte. Y si trasciende a la muerte, trasciende al miedo, porque todo miedo se deriva del miedo de morir. Y del miedo de morir, que tiene mil variantes, de cada variante se deriva una conducta aberrante, separatista o egoísta. Solamente cuando cruzamos el portal del corazón o la primera cámara, entramos en la espiral de la vida y empezamos a hacer conciencia, presencia, experiencia. de la naturaleza luminosa de nuestro ser y el miedo de morir se empieza a disolver. Tenemos tanto miedo de morir que vivimos toda la vida con miedo. Empezamos entonces a perder el miedo de morir y en lugar de vivir en miedo, empezamos a vivir en luz, en amor, en inteligencia, en magia. Astro Sofía, magia, alquimia, la gran obra. conozco las leyes, las inteligencias, las energías, las empiezo a manejar. ¿Ahora qué voy a hacer? Me voy a ir lo más adentro posible y desde esas dimensiones profundas del universo, de la matriz divina, voy a empezar la labor de transformación del plomo en oro, es decir, la transformación del humano en divino, el juego más maravilloso de la tierra. La autotransformación, la autorrealización, la iluminación, la transformación de lo denso en sutil, la alquimia.